Amos, empresas que cambian el mundo. Es por lejos el tema más en boga por estos días en el mundo empresarial. Todos están hablando de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué significa exactamente para los negocios? ¿O para el mundo del emprendimiento en particular? Bueno, le preguntamos a ChatGPT directamente. ¿Cuál era el potencial que había en esta tecnología para el mundo de los negocios? Y esto fue lo que nos dijo, miren. Este matrimonio entre el ingenio humano y la inteligencia artificial se traduce en eficiencia mejorada y soluciones revolucionarias que pueden impulsar el crecimiento económico y la competitividad. Esa fue la respuesta del caballito de batalla de esta tecnología que marcó un punto de inflexión para el desarrollo de nuevos negocios en base a la inteligencia artificial. Hoy día la mayoría de las startups tecnológicas que están surgiendo desde Chile están usando de una u otra forma esta tecnología. Una reciente encuesta de Ipsos plantea que el 59% de los encuestados a nivel nacional ve más beneficios en la incorporación de esta tecnología que desventajas o perjuicios de algunos de sus impactos negativos. Y como veremos en la entrevista de hoy, se trata más bien de una herramienta, una más entre muchas, que pueden utilizar las empresas para generar nuevos productos, nuevos servicios o bien para eficientar ciertos procesos al interior de las compañías y entregar instrumentos que terminen potenciando los talentos de los mismos trabajadores al interior de las compañías. Hoy día el uso de esta tecnología parece como un camino inevitable, pero siendo tan revolucionario y tan grande el cambio, a veces puede ser abrumador también para la toma de decisiones, sobre todo de las compañías que vienen trabajando, de la misma forma desde hace mucho más tiempo. A diferencia de las startups, donde este instrumento parece ser sencillamente parte del paisaje en el que han crecido muchas de estas compañías. Eso no significa que esté exento de desafíos por el lado laboral. Por ejemplo, Chile aparece como uno de los países dentro de los miembros de la OCDE donde la mayor cantidad de trabajadores, cerca de la mitad, dice tener ciertos temores respecto a la implementación de esta tecnología. ¿Cómo enfrentar esos desafíos y al mismo tiempo sacarle provecho a esta tecnología? De eso vamos a conversar con el que la revista Time definió como uno de los 100 líderes a nivel global en el desarrollo de inteligencia artificial. El chileno Cristóbal Valenzuela, CEO y uno de los fundadores de Runway, nos acompaña en este capítulo de Apps, empresas que cambian el mundo. Bienvenidos. Apps, empresas que cambian el mundo.